Es un momento muy difícil este, me parece, en la Argentina. Es un momento muy difícil de vivir y es un momento muy difícil de pensar. Y me parece que tenemos la obligación de pensarlo con las máximas exigencias teóricas, conceptuales, para poder protagonizar también las luchas políticas de este tiempo, a la altura de las grandes exigencias. Que este nuevo fenómeno político al que asistimos en la Argentina, y no solo en la Argentina, es evidente que estamos ante un nuevo fenómeno de alcance regional, nos desafía. Sin duda podemos decir, y creo que no sería incorrecto, decir neoliberalismo. Sin duda podemos compararlo, y creo que no sería incorrecto compararlo, con experiencias políticas anteriores en la historia argentina. Se ha dicho muchas veces, se dice todos los días. El odio revanchista del 55, la brutalidad represiva que recuerda épocas aún peores. El programa económico que recuerda el de los últimos 10 años del siglo pasado. Sin embargo, no parece alcanzar con esas comparaciones. Tampoco parece alcanzar con decir que estamos ante una nueva derecha. No me satisface, quiero decir esto con cuidado, no sabía si lo iba a decir. Quiero decir dos cosas. Primero, que valoro mucho el esfuerzo intelectual que se encuentra en un artículo publicado días pasados, en un diario de alcance nacional, por pensar, por invitarnos a pensar un fenómeno nuevo que tenemos que pensar. Y ese esfuerzo lo valoro especialmente. Me parece que un artículo que creo que todos leímos nos dice, aquí hay un asunto que tenemos que pensar. Que no es una anomalía a la que podemos despachar como un problema del que podríamos desentendernos porque no se adecuaría a lo que debería ser. Es decir, tenemos un problema teórico. Y que tampoco es el producto de un golpe de suerte, del que también podríamos desentendernos porque los golpes de suerte no tienden a repetirse. Es decir, tenemos un problema político. Me parece que del artículo que dio lugar a tantos debates, a tantos comentarios, a tantas respuestas, todas ellas muy inteligentes, me parece que hay que valorar el esfuerzo por decir, estamos aquí ante un fenómeno al que tenemos que consagrar nuestros mayores esfuerzos interpretativos y el uso más pertinente, más adecuado y más exigente de las categorías que tenemos y de las que no tenemos y tenemos que forjar para pensar este fenómeno tan novedoso. Dicho eso, también quiero decir que no me satisface el modo en que el artículo que estoy mencionando caracteriza este fenómeno novedoso que tenemos que pensar. No me parece que estemos ante una nueva derecha democrática porque ni me parece que sea nueva, su programa es un programa arcaizante, es un programa neocolonial de lo más tradicional, de lo más convencional, ni me parece que sea democrática a menos que pensemos la palabra democracia apenas para aludir a una legitimidad electoral de origen, que me parece que es algo que está muy por debajo de lo que deberíamos exigirle que dijera la palabra democracia. En todo caso, me parece que ahí hay un asunto. Por eso, estamos ante una inflexión novedosa de la historia democrática argentina contemporánea. La palabra democracia a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos años, a lo largo de estas ya varias décadas, no se ha usado en la Argentina de un solo modo, sino de modos muy distintos. Me parece que pensar hoy los desafíos teóricos y políticos que enfrentamos nos obliga a revisar las maneras en que pensamos a lo largo de estos años la cuestión de la democracia, la idea misma de democracia, que es una palabra que en efecto está en el corazón de nuestros debates políticos, de nuestros discursos políticos, de nuestros debates públicos, periodísticos y académicos desde hace unas cuantas décadas. Quizás los primeros que la usaron mucho, y no para hablar mal de ella, sino para hablar bien de ella, cierto que en un sentido que nosotros no podemos compartir, fueron los militares golpistas de 1976. Hoy, gracias a la Internet y ese tipo de recursos, en los que yo soy especialmente inhabilidoso, pero apuesto que la mayor parte de los presentes no, es muy fácil volver a leer viejos discursos. Y yo invito a volver a leer los discursos del dictador Videla. Videla hablaba mucho de democracia, y para hablar bien de la democracia, no para decir que era eso que habían venido a destruir, sino para decir que era eso que habían venido a salvar de tres enemigos, que eran la anarquía, la corrupción y el populismo. Me parece que vale la pena volver a leer aquellos discursos en que los voceros de la derecha más autoritaria que haya tenido este país ponían a la democracia como una forma del orden, la democracia como orden opuesta al desorden, a la corrupción y al populismo. Siguió otro modo más interesante, sin duda, de pensarse la democracia, que corresponde a los años de los que se dio en llamar la transición a la democracia en la Argentina. Y una vieja palabrita proveniente de antiguas historiografías marxistas y de menos antiguas sociologías de la modernización y del desarrollo, la palabra transición está inscrita en el título de alguno de los grandes libros de la historia de la sociología argentina, y que en los 80 se usó en un sentido un poquito diferente, se politizó porque de lo que se trataba no era de mostrar la transición, el pasaje de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, en términos económicos o productivos, sino que se trataba de pensar el pasaje o el tránsito de una sociedad autoritaria a una sociedad que debía ser democrática. La democracia aparecía más bien como una utopía al final de un camino que se sabía largo y laborioso, y que debía transitarse sobre todo por dos andaribeles, el de las instituciones, había que cambiar instituciones autoritarias por instituciones democráticas, y el de la cultura política, una palabrita muy de aquellos años 80, una palabrita que había utilizado por primera vez en un sentido bastante parecido al sentido en que después lo utilizaría el alfonsinismo, un cierto general argentino de apellido Perón, que en un reportaje que da en los años 70, dice que los argentinos somos un pueblo muy politizado, pero que tenemos una escasa cultura política. Es interesante esa idea de cultura política del último Perón que anticipa más problemas, más tópicos de los años de la transición a la democracia que los que el alfonsinismo nunca reconoció. Entonces, en esos dos andaribeles, el de la lucha por la construcción de instituciones democráticas y el de la lucha por la construcción de una cultura política democrática, aparece la idea de democracia como utopía asociada a un valor fundamental que yo creo que hoy es necesario recuperar, reivindicar y poner en el centro de las preocupaciones. Es el valor que recuperamos cuando levantamos la foto de Santiago Maldonado, que es el valor fundamental de la libertad. Después de una dictadura que se había llevado puestas todas las libertades, la idea de democracia en los años 80 de la transición nombraba en primer lugar la centralidad de la idea de libertad, entendida en el sentido más clásico, yo diría en el sentido del liberalismo político clásico, que pensaba la libertad como libertad de los ciudadanos, de los individuos, frente a los poderes que podían amenazarla, frente a los poderes que podían sofocarla, a la cabeza de los cuales poníamos el poder terrible y temible del Estado. Quiero decir que el pensamiento de los años 80 fue un pensamiento en un sentido muy importante, antiestatalista, exactamente porque fue un pensamiento clásicamente liberal. Siguió a la idea de la democracia como utopía, la idea mucho más prosaica, mucho más desencantada, de la democracia como una rutina. En los 90 se generalizó esta idea de las rutinas democráticas. En cierto sentido la transición había terminado, en cierto sentido había terminado bien en los 90, no nos levantábamos todas las mañanas con palpitaciones preguntándonos si ese iba a ser el día en que iba a ocurrir el golpe de Estado. Estábamos bastante tranquilos, la transición había terminado, pero el resultado de esa transición resultaba bastante menos glamoroso, bastante menos entusiasmante, bastante menos apasionante que lo que sonaba en la vieja y apasionada y apasionante retórica del viejo Alfonsín. Y entonces en los 90 empezamos a hablar de desencanto con la política, de crisis de representación, de una clase política que se nos aparecía cada vez más separada, más distanciada, de unos ciudadanos que la veían como lejana y extraña. Y terminamos esos años 90, esa larga década de los 90, del mismo modo que el historiador inglés Eric Hobsbawm dice por ahí que hay siglos largos y siglos cortos, nosotros podemos bromear y rendirle un humorístico homenaje diciendo que en la Argentina hay décadas cortas, los 80, cuando decimos los 80 en realidad pensamos entre el 82 y el 87 y décadas largas, cuando decimos los 90 pensamos en los años que van del 88 a fin del 2001. Terminamos esa larga década de los 90, digo, gritando que se vayan todos esos que habían perdido aquella legitimidad con la que lo investía el discurso democrático inicial. Durante unos muy pocos meses y unos muy intensos meses argentinos conocimos otra idea sobre la democracia, la idea de la democracia como un espasmo. Creo que todavía nos debemos una reflexión mejor que la que fuimos capaces de producir al calor de ese espasmo y después de ese espasmo. Creo que las interpretaciones que se hicieron sobre los acontecimientos muy apasionantes, muy interesantes, muy vertiginosos, de fin del 2001 y comienzos del 2002 en la Argentina, no son suficientes para caracterizar bien esos acontecimientos. Creo que oscilan entre un entusiasmo que hoy es fácil ver que era excesivo y un poco ingenuo y un temor que hoy también es fácil ver que era excesivo y un poco ingenuo. En todo caso hubo allí un hecho profundamente democrático donde la democracia se asoció a otro valor, no ya el de las libertades individuales que había puesto en el centro de su idea de democracia el discurso de la transición, el discurso del alfonsinismo, si me permiten llamar con esta palabra no al pensamiento de una persona, sino al pensamiento de una época, sino el valor importantísimo de la participación popular en los asuntos públicos. La idea de que la participación en asambleas, en discusiones, en fábricas recuperadas, en centros de estudiantes, en parroquias, en esquinas, en parques, en plazas, en cafés, nos podía volver a hacer dueños de nuestro propio destino colectivo. Y después aparece una experiencia política sin duda interesantísima e importantísima en la historia política argentina que es la que se abre en el año 2003, que tenemos todavía que pensar mucho, hay mucho para pensar de lo muy interesante que pasó en este país del 2003 al 2015. Déjenme decir para lo que aquí quiero decir nomás, que allí me parece que aparece otra idea sobre la democracia, que no es ya la idea de democracia como orden, ni la idea de democracia como rutina, ni la idea de democracia como utopía, ni la idea de democracia como espasmo, sino más bien la idea de democratización como proceso. El kirchnerismo usó menos la palabra democracia que la palabra democratización. Se pensó a sí mismo como el actor encargado de promover un proceso de profundización, de radicalización, de democratización de la propia democracia. Entendiendo por esto la ampliación, la profundización, la radicalización de dos cosas fundamentales en las que me quiero detener un momento, porque me parece que estas dos palabritas que voy a decir ahora son dos palabritas que tenemos que recuperar en el pensamiento, que tenemos que pensar hoy contra esta cosa ominosa, siniestra, peligrosísima, que es el macrismo. En primer lugar, la libertad. No solamente, aunque debo decir que el kirchnerismo hizo posiblemente más que ningún otro gobierno que hayamos conocido en la historia política argentina de dos siglos, por la defensa de las libertades individuales, ciudadanas. No fue ningún gobierno de los que se llamó a sí mismo liberal ni a los que los grandes diarios que se llaman a sí mismos liberales calificaron de ese modo, el que se animó en la Argentina a eliminar las figuras de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la más irrestricta libertad de prensa que haya conocido este país en dos siglos de historia. No fue ningún gobierno de los que se llamó a sí mismos liberales ni a los que los diarios considerados liberales calificaron de este modo los que se animaron a decirle a las fuerzas de seguridad de la Nación que garantizaran el orden público en los actos de protesta sin llevar pistolas en sus cartucheras. Fue un gobierno populista de feos, sucios y malos que sin embargo cuando se escriba de verdad la mejor historia del liberalismo político argentino deberá ocupar un lugar de privilegio en esa historia importantísima. Pero además de las libertades individuales por las que el kirchnerismo bregó, insisto, mucho más que lo que ningún otro gobierno lo haya hecho en nuestra historia. El kirchnerismo nos invitó a pensar otra forma de la libertad y esta forma de la libertad me gustaría calificarla siguiendo una larga tradición en el campo de la historia de las ideas, una serie de autores que aquí no vienen al caso. Esta escenografía universitaria me da impulsos a hacer citas, pero no soy tan ridículo. En realidad, esta escenografía da casi ganas de viviseccionar a alguien. Bueno, no voy a citar a nadie, voy a decir que en una importante corriente de estudios de historia de las ideas, se llama libertad republicana y yo quiero reivindicar esta palabra. La palabra república es una palabra demasiado preciosa en la historia del pensamiento político de Occidente como para dejárselas a la manga de conservadores que se han apropiado de ella. Para decir con ella algo que está muy por debajo de lo que es la palabra república, que quiere decir cosa pública, bien común, bienestar general, patrimonio colectivo. ¿Cómo van a levantar como propia la idea de república los que a lo largo de la historia de este país rifaron el patrimonio colectivo, despreciaron el bien común, arruinaron el bienestar general? El viejo y querido John William Cook solía decir en otro momento de las luchas políticas argentinas, una frase que es muy graciosa, muy interesante más que muy graciosa. Decía Cook, en la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas. Esa frase es muy interesante de Cook, o sea, las cosas no tienen en la historia necesariamente el nombre al que van inmediatamente adosadas. Y a mí me gusta decir, solo para frasear a Cook y para citarlo un poco humorísticamente, que en la Argentina los verdaderos republicanos no son los que se dan a sí mismos el nombre de republicanos en el programa de Mirta Legrán. Los verdaderos republicanos somos nosotros, los populistas. Palabra que, por cierto, en homenaje a algunas lecturas particularmente caras, a Iñigo, vamos a reivindicar aquí, vamos a usarla en un sentido no despreciativo, muy por el contrario. Pero quiero decir entonces que hay una idea republicana de la libertad, la idea de libertad como cosa pública, no como cosa individual. La idea de que la libertad no es solamente un atributo de los ciudadanos, sino un atributo de los pueblos. La idea de que nadie puede ser libre, de que ningún ciudadano puede ser libre en un país que no es libre. Y esa idea de libertad republicana, esa idea de libertad como cosa pública, esa idea de libertad no en primer lugar de los individuos, sino de los pueblos, y solo en la medida en que se verifica para los pueblos, también de los individuos, es una idea de libertad que el kirchnerismo nos ayudó a pensar en años recientes de la vida política argentina. Cuando Néstor Kirchner le terminó de pagar el último peso que la Argentina le debía al FMI, dijo una frase muy interesante. Dijo, a partir de hoy los argentinos somos un poco más libres. Es interesante el plural allí, los argentinos, no como individuos, sino como pueblos, y es muy interesante la idea de que éramos más libres a partir del pago de una deuda. Porque la idea de libertad, como libertad republicana, que es otro modo de decir algo que en nuestro lenguaje político corriente solemos nombrar con la palabra soberanía, es la idea de una libertad que no se realiza, a diferencia de la libertad liberal de los individuos, a expensas del Estado o contra el Estado, sino gracias al Estado y a través de las medidas que un Estado democráticamente gobernado adopta en favor de la soberanía de su pueblo. Esa idea de libertad como soberanía, me parece que es la segunda idea importante que junto con la idea de libertad ciudadana o individual, nos hace pensar el kirchnerismo, y es la profundización de esa idea de libertad. Uno de los sentidos en los que podemos pensar la idea de democratización que asociamos a la palabra kirchnerismo. Pero en tercer lugar, hay otra palabrita que quiero decir acá, y esta palabrita me parece fundamental para pensar esta dificilísima coyuntura argentina en la que tenemos que pensar. En el kirchnerismo, ocupó un lugar central en la discursividad kirchnerista, en la retórica kirchnerista y en la orientación de las políticas públicas de los años de los tres gobiernos kirchneristas, la idea de derechos. No solamente la idea de libertad, sino la idea de derechos. Es decir, la idea de que era necesario transformar algunas posibilidades vitales que nos habíamos acostumbrado a naturalizar, que fueran privilegios de algunos, en posibilidades que tenían que ser ciertas y efectivas para todo el mundo. Es decir, los derechos, por definición, son universales. Si no, no son derechos. Si no, son prerrogativas. Si no, son privilegios. Entonces, me parece que podemos definir un proceso de democratización como el proceso a través del cual cosas que nos habíamos acostumbrado a naturalizar como privilegios o prerrogativas de algunos, se convierten en posibilidades ciertas y efectivas de todos. Ahí aparece una cuestión que a mí me parece que es interesantísima en la discursividad kirchnerista y en lo que el kirchnerismo nos deja como legado. La palabra derecho es una de las palabras, me parece a mí, más difíciles, más complejas, más difíciles de pensar, que nos presenta no solamente más desafíos políticos, sino incluso más desafíos teóricos, conceptuales, me atrevo a decir filosóficos, porque es muy difícil precisar y es muy necesario hoy en la Argentina pensar el raro estatuto que tiene esa palabra, derecho. Que es una palabra que, fíjense ustedes, qué interesante solemos utilizar para decir que tenemos derechos exactamente cuándo y por qué de hecho no los tenemos. Nadie que de hecho tiene derecho a comer dos veces por día anda dando puñetazos en la mesa diciendo yo tengo derecho a comer dos veces por día, porque de hecho tiene derecho a comer dos veces por día. Nadie que de hecho tiene derecho a ir a la universidad anda levantando el dedo índice diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad, porque de hecho tiene derecho a ir a la universidad. Lo interesante de la palabra derecho es que es el que de hecho no tiene derecho a comer dos veces por día o ir a la universidad. El que lleno de una santa indignación que rápidamente compartimos, da puñetazos en la mesa y levanta el dedo índice diciendo que tiene derecho a algo a lo que de hecho no tiene derecho. Y entonces... Entonces la pregunta es, ¿dónde hay que ubicar esa palabra derecho? No es evidentemente una palabra descriptiva. El que dice yo tengo derecho a tal cosa, dice al decir eso dos cosas. A, yo no tengo derecho a tal cosa. Y B, es un escándalo que yo no tenga derecho a tal cosa. No puede ser que yo no tenga derecho a tal cosa. Entonces la idea de derecho está asociada, digámoslo así, a una falla en el mundo que nos tiene que producir escándalo. Si no nos produce escándalo, y me cuido mucho de no considerar esta palabra que acabo de decir, escándalo, como una palabra meramente moral, sino como una palabra política. Es decir, una palabra que nos invita, porque no puede ser que los derechos que postulamos no lo sean de hecho para todo el mundo, a cambiar el mundo a través del desarrollo de políticas públicas activas. La idea de derecho se ubica en ese hiato, en ese espacio vacío, digamos así, entre el ser y el deber ser, entre el campo de lo de hecho y el campo de lo de derecho. Y me parece que en ese espacio intermedio operan para atrás el escándalo y para adelante la política. Es en esas dos cosas... Perfecto. Todo científico. Es en esas... Son esas dos cosas las que no existen en el universo de pensamiento, en el universo discursivo y en el universo de acción del macrismo. El macrismo desconoce el escándalo porque no le parece ni bien ni mal, le parecen naturales las injusticias del mundo. Y si nosotros decimos, che, todo el mundo tiene derecho a comer dos veces por día, el macrismo nos mira con esos ojos gélidos con los que nos mira y nos pregunta, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tienen derecho? Derecho, es la palabra derecho, forma parte, yo diría que es el corazón de lo que el macrismo caracteriza como una retórica de la impostura, una narración, un les hicieron creer, les hicieron creer que tenían derecho a comer dos veces por día. Vean, no tienen, es un hecho, no tienen. Les hicieron creer que la universidad pública podía ser para todos. Vean, no es, de hecho no es. Y además, ¿saben qué? No fue nunca, agregan. ¿Qué locura es esta de pensar que puede ser? ¿Qué locura es esta de pensar que el mundo puede ser diferente a como es? La idea de derecho es una idea que se sostiene sobre el escándalo moral, sobre la decisión política y sobre la noción de que el mundo puede y debe ser distinto a como es, porque así como es, es injusto. Y esa idea de derecho me parece a mí que es uno de los grandes legados que nos deja la experiencia política formidable, interesantísima, que tenemos que seguir pensando del kirchnerismo para enfrentar un tiempo que es particularmente siniestro por el modo en que se complace perversamente en celebrar al mundo tal como es y en negarse a sentir un poquito de escándalo por lo injusto que el mundo así como es se nos presenta. Me parece que tenemos que recuperar la idea de que el mundo puede ser de otra manera y me parece que es con esa orientación que es necesario construir, y quiero decir esto para terminar, en la expresión construyendo nuevas mayorías, la palabra que yo subrayaría no es la palabra mayorías, es la palabra construyendo. Quiero decir, las mayorías no están allí a la espera de la interpelación que las interprete tal como son, entre otras cosas, porque tal como son no nos gustan. Las mayorías deben ser parte de un trabajo de construcción que debe apelar a nuestros mayores talentos, a nuestras mayores capacidades analíticas, a nuestros más democráticos principios y a una fuerte vocación de diálogo con esos ciudadanos que integran esas mayorías a construir, que no son las mayorías que están allí, sino esas a las que tenemos que terminar de convencer, empezando por convencernos a nosotros mismos de que el mundo puede ser diferente porque así como es, es un escándalo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer obviamente a todas las formalidades, pero a la organización, a Julián, a los que han estado nerviosos y corriendo para que hoy nosotros podamos estar tranquilos, sentados y reflexionando. Bueno, me parece que esta es la segunda edición de este foro, la edición pasada se hizo en sociales, también estuve en un panel, creo que el último panel con Eduardo, estuve también con Leandro Santoro, creo que había alguien más en ese panel. Y me parece que eso es lo primero que deberíamos retomar o destacar de hoy. Lo primero que deberíamos destacar es que el nombre es Foro para la Construcción de una Mayoría Popular y sinceramente todos nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer los sábados a la noche, este sábado a la noche. La realidad política argentina nos pone una cantidad enorme a todos nosotros de tareas, ya sea personales pero militantes. Y estamos haciendo acá algo que quería destacar porque remonta, también estando en un ámbito universitario, remonta a viejos intentos de plantear una dilemática, una dicotomía entre teoría y praxis, entre la acción y la reflexión. Bueno, hoy estamos acá reflexionando, estamos acá en un foro, ha habido paneles, me han comentado también con muchísima presencia, numerosísima asistencia, discutiendo, pensando diferentes aspectos de la realidad actual. Claro que sería muy necio cualquiera que pensara que esta situación de la que Eduardo recién hablaba como compleja, complicada, podríamos afrontarla sin reflexión. Pero yo celebro de todas maneras, festejo, que estemos acá reflexionando y que no estemos pensando que reflexionar, discutir, pensar, es perder el tiempo, sino que es un elemento central de la práctica política. Algo que me parece obvio pero que en otras épocas no era tan obvio y que creo que es también otro de los elementos importantes de estos 10 años, se ha reflexionado y se ha pensado mucho. Obviamente nunca es suficiente, pero se ha pensado mucho, se ha discutido mucho, se ha, bueno, algunos lo llaman la grieta como algo negativo, pero se ha politizado la sociedad argentina después de ese desierto de los 90 donde la política era una mala palabra. Hoy en todos lados la gente toma postura. La verdad que de las pesadas herencias que hemos dejado es una de las más fabulosas. La sociedad argentina no está anestesiada, no está desmovilizada, no está desinteresada, sino que está apasionada. Para un lado o para el otro probablemente, pero está apasionada con lo que está ocurriendo en el terreno de la realidad nacional. Y bueno, estamos de nuevo acá pensando, discutiendo, teorizando como una parte de nuestra acción y esa es mi primera respuesta, porque yo creo que para construir una nueva mayoría una de las claves es esta. Así, con todos ustedes acá, nosotros aquí y dialogando, charlando y pensando, así se construye una nueva mayoría. La segunda cuestión que creo que es importante tener en cuenta y por eso, como decía Gisela, entre las tantas posibilidades que hay para una pequeña intervención, hoy elegí hablar un poco de economía. Del tema, viste, toco de oído, pero me parece que hay algunos puntos interesantes para pensar también en otro gran debate que no vamos a dar de la relación entre la economía y la política, entre la estructura y la superestructura, entre lo que ocurre con esas variables tan extrañas y estrafalarias y lo que nos pasa todos los días en la realidad, en las básicas, en la calle y en las urnas. Pero creo que hay algunos elementos de la economía que vale la pena tener en cuenta para reflexionar acerca de esta cuestión de cómo construir una nueva mayoría. Y el primer punto, por la brevedad del tiempo que tengo, el primer punto porque son temas complejísimos, polémicos, pero el primer punto lo voy a formular a modo de afirmación, lo voy a decir como una tesis, como algo que yo pienso que ocurre. Y eso es que hoy el mundo, el planeta, está atravesando una de las crisis económicas más graves, más importantes, más profundas de toda la historia del capitalismo. Esta afirmación tiene dos elementos. Un primer elemento, decir que esta crisis que hay es muy grave, pero el segundo y creo que más importante para la comprensión de lo que pasa es que esa crisis no terminó, sino que esa crisis sigue. Ese es el punto que quiero enfatizar. No se terminó la crisis mundial, no pasó, sino que hoy estamos transitando esa crisis mundial en toda su crudeza. Voy a describir brevemente esa crisis mundial porque de esa crisis mundial todos tenemos alguna noticia, todos sabemos algo, pero me gustaría ordenar ese pensamiento para después llevarlo a la realidad actual y a nuestras tareas. La crisis que hoy está experimentando el mundo se inicia en 2008, se acuerdan ustedes, creo que fue el mes de septiembre, con eso de la subprime, las hipotecas, Lehman Brothers, bueno, quebraron la aseguradora más grande, el banco de inversión más grande y la automotriz más grande de la economía más grande del mundo. Y en ese momento, 2008-2009, a nadie le tembló el pulso cuando tenía que escribir, incluso los economistas neoliberales, neoclásicos, ortodoxos, del establishment, todos reconocieron que estábamos en una de las crisis más grandes solo comparadas, solo comparables con la del 30. No puedo mostrar un gráfico, no corresponde, pero si uno lo... Hola, hola. ¿Dije gráfico en la Facultad de Medicina? Bueno, vamos a diseccionar finalmente esta crisis que experimentamos. Empieza en 2008, empieza en Estados Unidos. Es un crack, un crack bursátil, un crack financiero, un crack bancario. Y simplemente para poner un pequeño elemento de esta crisis. Decían los expertos de entonces, que estaban todos de acuerdo, que era una crisis muy grave, pero que era una crisis norteamericana y financiera. Esto era evidente, porque era norteamericana y era financiera, pero lo que muchos de nosotros en ese entonces escribíamos y pensábamos y decíamos, es que no era exclusivamente financiera y exclusivamente norteamericana, sino que era una crisis internacional y una crisis de la economía real, de la producción, del empleo. Trataron de capsular esa crisis, de resumirla en la cuestión de fundieron aquellos que tenían préstamos hipotecarios, hubo un festival de títulos derivados, financieros, y que el problema estaba ahí y que se iba a arreglar ahí. ¿Y cómo se arreglaba? Con mayor regulación y mayor control de los bancos. Es prácticamente una farsa, una joda, las cosas que decían los economistas para explicar esa crisis. Porque si algo le pasa al economista neoliberal, al economista ortodoxo, y sobre todo a los que hablan desde el centro de la economía mundial, si algo le pasa es que predica que la crisis capitalista es algo absolutamente imposible. No puede haber crisis. Y si la hay, viene de afuera del sistema. O sea, el sistema no genera crisis. Las crisis vienen de afuera. En este caso le echaron la culpa a los banqueros, a la especulación. Incluso me acuerdo que la explicación más corriente era que la crisis tenía como causa la codicia de los banqueros. Y yo decía menos mal, imaginemos un banquero que no es codicioso. El tipo claramente no puede ser banquero, está haciendo mal su trabajo. Es decir que era un ridículo, era una estupidez. Así trataron de explicar la crisis los más célebres e importantes premios Nobel que trataban de dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pero esa crisis empieza en Estados Unidos. Rápidamente se nota que no es una crisis de la timba, sino que es una crisis del empleo. La tasa de desempleo de la principal potencia mundial se duplica de 5 a 10 en Estados Unidos. Hay desalojos, desahucios, porque después esto, ahí voy a la siguiente estación, pero hay desalojos porque no se podían pagar las hipotecas. Hay casi quiebras de las principales instituciones financieras del país. Y hay una respuesta del gobierno que consiste básicamente, y de esto puedo hablar muy largo porque es muy interesante, pero lo voy a decir brevemente, el gobierno norteamericano, primero encabezado por Bush, la crisis estalla cuando gana Obama. Y Bush, la última medida que toma, que además tiene una locución en el Parlamento que a mí siempre me pareció muy interesante, como estos viejos discursos de Videla, para leer, el de Bush, donde va y le dice al Parlamento, yo creo en el libre mercado, yo creo que las cosas se regulan solas, yo creo que los bancos y la economía anda siempre bien, pero contra todas mis creencias les tengo que pedir a este Parlamento que el Estado salga a salvar al mercado, porque el mercado quebró, y le pide al Parlamento de Estados Unidos que haga un salvataje de los bancos, que más o menos ese primero, después vinieron como 5 más, 5 veces más grande que el New Deal de la década del 30. Se la ponen todos a los bancos. Pero hay una intervención del Estado para salvar a la economía privada. La crisis no se termina ahí, y este es mi punto, sino que la particularidad de la crisis internacional es que lejos de acabarse, se desplaza. Hay una recuperación muy fuerte en 2010-2011 de la economía norteamericana, pero de toda la economía mundial que había sido arrastrada en 2008-2009, en Argentina también. En Argentina 2010, según las estadísticas truchas de Macri, Argentina creció en 2010 un 10% anual. ¿Por qué dicen que creció un 10% anual? Para decir que 2009 fue una crisis formidable, reformularon las estadísticas, si hay alguna nota de Sayad, recalculando para mostrar que la crisis de nuestro gobierno fue tremenda, como para preparar, y abriendo el paraguas, de que las crisis de ellos iban a ser más leves, porque que iban a producir crisis, de hecho el año 2016 fue de caída del producto, pero 2010 creció mucho la economía del mundo. Ahora, fines de 2010, la crisis se desplaza con furia a Europa. Y 2011 es un año de desastre. De Europa en general, pero particularmente de los países más débiles de Europa, Portugal, Irlanda, Grecia, España, las siglas son P de Portugal, I de Irlanda, G de Grecia, S de España, el Fondo Monetario Internacional lo llama CERDOS, PIGS. Y dice, esos países que vivían por encima de sus posibilidades, a mí me sorprendió cuando fui a España a acompañar a Podemos en la elección, como era el mismo discurso que anticipaba lo que empezaron a decir acá, que era una fantasía, que España había vivido en un espejismo, que cómo iba a pensar que podía tener su propio piso, su propio departamento, no, toda esa retórica. Pero le pega a Europa, le pega particularmente a los países más débiles de Europa. Europa todavía hoy no se recuperó de esa crisis, y van 8 años. Estados Unidos no termina de recuperarse de la crisis que se inicia en 2008. Todavía la economía mundial, después de esa crisis, nunca volvió, después de 2008, 2009, nunca volvió a crecer como crecía antes de 2008 y 2009, por 20 años aproximadamente. Es decir, que el mundo sigue en crisis, pero va teniendo un estado de crisis crónica con situaciones agudas, que se desplazan de Estados Unidos a Europa. Y cuando digo que hay crisis, quiero decir que las tasas de desocupación de Grecia, de España, sobre todo de Italia también, de Irlanda, de Portugal, pero sobre todo Grecia y España, son superiores a los niveles de desocupación de la crisis del 30. Hoy España está con un 17% de desempleo. 17. Argentina, ¿se acuerdan que España era la meca de los argentinos en la década de los 90? Cuando el desempleo llegó acá, 15 puntos. Pero hoy España, después de 8 años, no ha llegado todavía a recuperar ese 8% que tenía antes de la crisis, sino que está en el doble. Y nadie sabe si va a volver y cuándo va a volver a tener niveles de desocupación. En los jóvenes está en el 40, 50%. Es decir, es una crisis que le ha dado en el espinazo a la economía europea. Es como un tren, un tren fantasma. Llega la crisis, se instala, pega duro y nunca se va. Pero después, y a esto quiero referirme para comprender lo que está pasando acá, esa crisis sin retirarse de Europa, pegando sobre todo al pelotón de países más débiles de Europa, porque en España está en 17, pero en Portugal está en 21. El desempleo. Una de cada cinco personas que busca trabajo no encuentra. Y acá Macri consiguió llevarla del 6 al 9 y algo. Es el doble de desempleo el que tienen en los países desarrollados europeos, desarrollados en términos relativos. Y sigue. Y no hay viso de que se va a mejorar. Europa, España tuvo un crecimiento de 3%, que recién este año está llevando a España al lugar donde estaba en 2008. Es decir, tienen una década perdida. Economía española. Un desastre, una calamidad. ¿Qué pasó con esa crisis? Bueno, tenía una cuestión llamativa. Era una crisis que largó en las economías desarrolladas, pero las economías emergentes, particularmente China, el gigante de las economías emergentes, parecía que ni se despeinaba con la crisis de 2008. No era cierto porque pasó de crecer 12% anual a crecer 9% anual. Que para cualquier país que no sea China, es realmente una cosa extraordinaria. Pero en China es que el crecimiento se había ralentizado de manera significativa. Ahora, quiero ir a ese tren de la crisis porque la crisis se desplaza de forma sorpresiva, pero no por súbita, menos abrupta y violenta al mundo de los países emergentes. ¿Cómo y cuándo? A fines de 2014, esto empieza en 2012, 2013, pero a fines de 2014, ya agosto, pero septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2014, caen los precios de las materias primas, digamos, 50%. Petróleo que estaba a 100, pasa bueno, tuvo meses de abajo de 40. Y después se estabiliza por esos valores. La soja, el cobre, el mineral de hierro, dos productos que son uno de los principales bienes de exportación de las economías periféricas. Para las más industrializadas, de menor importancia relativa, pero para todas fundamental. Porque perder un 35, un 40, un 50% de tus ingresos de exportación, de un SAC, es algo que no aguanta ninguna economía. Y eso fue lo que inicia el capítulo latinoamericano y el capítulo emergente de la crisis de 2008. Y todavía continúa, porque los precios siguen 35, 40, 50% abajo de todos los productos primarios que durante buena parte de la etapa anterior, incluyendo 2008, 2009, bajan, pero vuelven a subir, se mantenían a niveles históricamente altos. Y que todos los analistas internacionales del Fondo Monetario Internacional decían que esto era por cuestiones estructurales, que no podían cambiar nunca. Y bueno, ahí se derrumbaron. Nosotros desde Argentina planteábamos que era un boom. Y a mí me tocó plantearlo en otros foros, también para Risa, de todos ellos que también tienen la tendencia a analizar sin analizar nada, de escribir y decir que todo va a seguir igual como está, que es la mejor forma de no arriesgarse y no equivocarse. Pero de todas maneras, se dinamitó el precio de las commodities. Y algo más, como Estados Unidos, ya para 2014, empezó a decir que estaba saliendo de la crisis, y esto lo habrán visto en los diarios, empezó a revertir una de las políticas centrales que había aplicado para enfrentar la crisis de 2008, que era el tema de la tasa de interés. Estados Unidos puso su tasa de interés a los niveles históricamente, cuando digo históricamente, podría partir del medioevo, más bajos, 0%. En Japón la tasa de interés llegó a estar negativa. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entienda todo el mundo. Ponés la plata en el banco, ponés 100, cuando pasa un año no te pagan 10% de interés, 110. Te devuelven 95. No por los costos, por la tasa de interés. Hechos que además la teoría económica convencional decía que eran imposibles. ¿Cuántos estuvimos acá? Están Augusto, Carlos, bueno, economistas, que nos hemos peleado con esa teoría ridícula de la tasa de interés que tiene la escuela oficial. Pero bueno, ahí tuvimos, tasa de interés negativa. Ahora, ¿por qué la tasa de interés más alta en Estados Unidos, en Alemania, afecta a nuestras economías? Porque los capitales que habían venido a Latinoamérica cuando la tasa estaba baja, se empiezan a rajar cuando la tasa en Estados Unidos vuelve a ser alta o tiene perspectiva de ser alta. Es decir, caen los precios de las commodities, caen los precios de la materia prima de nuestros productos de exportación, cae la tasa de interés del centro, se empiezan a ir los capitales. En Rusia, en Brasil, en parte en Argentina, pero en Colombia, en Perú, en Chile, devaluaciones de la moneda. ¿Por qué? Porque caen los precios de las commodities, no va a verguita, se van los capitales, no va a verguita, entonces se devalúan todas las monedas de los países periféricos, muy fuertemente. Fines de 2014. Fuga de capitales, bueno, corridas cambiarias, fines de 2014. 80% se devalúa el rublo, la moneda rusa, en ese momento. Hay una crisis mundial, es de la más profunda de la historia del capitalismo, y no terminó, es ahora. Y lo más trágico de esto, nadie sabe cuándo va a terminar, porque además tenemos una trágica experiencia. La historia oficial suele decir que la crisis del 30 se terminó con el New Deal, pero todos sabemos, seamos economistas o no economistas, que la crisis del 30 se terminó con la Segunda Guerra Mundial. El que solucionó, y pongo muchas comillas, la crisis del 30, fue Hitler, no Keynes. De la peor manera. Pero en esto no hay ninguna duda, porque además no hay política más keynesiana que poner a la economía nacional. Quiero decir, la economía británica, durante la Segunda Guerra Mundial, se nacionalizó todo. Los ferrocarriles, las minas, las fábricas, los transatlánticos, todo. Y puso todo eso al servicio de la guerra. O sea, todo lo que estaba parado por la crisis, lo puso en producción. Y esto es una cuestión compleja. Y me paro en este punto. La crisis sigue y nadie sabe cuál va a ser el desenvolvimiento. De hecho, esta ha sido una crisis que ha tomado en cada uno de sus movimientos a todos los analistas por sorpresa. Porque el Fondo Monetario Internacional, todos los enero de 2008, dicen que se acabó la crisis. Y todos los agostos, dicen que lamentablemente no. Y la economía mundial sigue desfalleciendo. Nada más que la crisis se desplaza. Y ahora está anidando en el mundo emergente. Y me permito acá ser levemente, levemente, digamos, prolijamente, determinista. Si hay una crisis internacional con una enorme incertidumbre y la esfera de lo político va a ser también incierto, un tembladeral, un quilombo, para ser técnico, ¿no? Fíjense, terminan las elecciones norteamericanas, Estados Unidos, la principal potencia mundial, republicanos y demócratas, los grandes partidos, sus caucus, sus convenciones. y los que podían ganar era Donald Trump, incalificable, pero yo diría, republicano, no sé, sí o no, los propios republicanos estaban, ¿qué hacemos con este hombre? pero la otra opción era Bernie Sanders, un dirigente que se autoproclama socialista, estuvimos a esto de que Estados Unidos tuviera un presidente socialista, estuvimos a esto, pero se acabó ahí, no, en Inglaterra, en Inglaterra hubo un plebiscito y se fueron de la comunidad europea, se quemó toda la biblioteca, toda, y peor, hubo una elección hace poco donde estaba entre Teresa May y Corbyn, otro socialista de un partido, bueno, y después Francia, a esto, por cuatro puntos, no gana Melenchón, el compañero, el compañero, un peronista gobernando España, un quilombo, un quilombo, por eso, entonces, lo que quiero decir es que la esfera de lo político está convulsionada, es muy difícil, es muy difícil, porque, y ahora, ¿cuánto me queda? Cinco. Treinta más, no negociamos. Volvamos acá y volvamos a Latinoamérica. ¿Qué pasó a todo esto en Latinoamérica? En Latinoamérica, diez años antes de esta crisis, quince años antes de esta crisis, ocurrió algo también inesperado. Una masa, porque no es un par, no son tres, cuatro, una serie, un grupo, un conjunto de países latinoamericanos tuvieron gobiernos de un signo que se creía, que muchos creían, de un signo político, de una orientación política, de una vocación política, de una ideología que muchos habían dado por muerta y liquidada. Cada vez que decretaban la muerte del kirchnerismo, era como una especie de confesión de que no podían comprender cómo el kirchnerismo estaba vivo, por eso lo querían matar, porque lo que no entendía era qué hacía Cristina y qué hacía Néstor en la Casa Rosada, cuando ellos tantas veces habían pensado que los que pensaban eso se habían quedado en el 45, que no había posibilidad de que en Argentina hubiera gobiernos de corte nacional, popular, democrático, gobernando para el pueblo. Y ahí estaba, estaban equivocados porque no solo en Argentina, sino en casi toda América Latina, casi toda América Latina se tiñó de pueblo. pero fíjense, ¿qué es la crisis del 2008? ¿La crisis de qué es? Es la crisis del neoliberalismo, es la crisis del neoliberalismo, que en Argentina, como en Ecuador, como en Venezuela, como en toda la región, se adelantó también, porque en nuestro 2001, lo que fue en Ecuador, la crisis bancaria que terminó en la dolarización, todo eso fue muy previo y fueron crisis del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo había fracasado en América Latina antes de que le pasara esto que le ocurre en los países centrales y había fracasado en los países emergentes. Es decir, que ya estábamos a contramano de lo que ocurría en los países emergentes. Y acá se estaban llevando adelante políticas que eran estrictamente, incluso explícitamente. Si una señal teníamos de para qué lado iba, era 180 grados en contrario de las políticas neoliberales. Después podemos definir progresistas, populistas, pero lo que no eran, eran neoliberales. O sea, en América Latina se instauró una experiencia anti, no neoliberal. y eso, lo más trágico, lo más doloroso, por ejemplo, para algunas embajadas de algunos países y para algunos departamentos de Estado de esos países, era que las políticas no neoliberales andaban mucho mejor que las políticas neoliberales. daban crecimiento, daban crecimiento, daban inclusión, reconocían derecho, generaban inversión privada. lo que hizo en esos 15 años, 12 años, dependiendo del país y la región, es realmente algo que como bien dice Rinesi, es para estudiar, es para debatir, porque es una experiencia del carajo. Es algo que a nosotros nos permite hoy decir que no es que tenemos que pensar que otro mundo es posible, porque sabemos que hasta 2015 no era otro mundo lo posible, otra Argentina no era posible, era real, era real que se podían aplicar políticas distintas. Se aplicaron otras políticas, y después 2014 se pega a la crisis. Yo no quiero decir que lo que está pasando en cada uno de los países responde, no lo quiero decir, pero planteo que seguramente al altucer, a lo que quieran, pero alguna relación entre esta situación y lo otro tiene que haber, porque voy a explicar algo de la crisis, ¿cómo se aborda una crisis? Desde el punto de vista de la política económica. Como a mí nunca me pasó, tengo que preguntarme, ¿cómo es? ¿Qué se hace? Bueno, básicamente hay dos soluciones. Una es la neoliberal, que es hacer lo que hacen hoy los ministros de Macri. que lo voy a sintetizar y decir claramente con mucha significación. Nada. Nada. Dejan las cosas en libertad. Tipo de cambio parece que lo determina el mercado. las importaciones entran como si fuera la tranquera de los campos de ellos, ¿no? Que la han dejado abierta. Bueno, y así sucesivamente. Están tomando políticas neoliberales para abordar una crisis del neoliberalismo. Permítanme decir que no se va a solucionar ni en el mundo ni en la Argentina la crisis neoliberal con políticas neoliberales. En Argentina hicimos un experimento contrario. Y por eso terminó nuestra economía funcionando con crecimiento, con bajo desempleo, con salarios al alza, porque tomamos las políticas contrarias, que son las que demonizaron. Regulamos el flujo de entrada y salida de capitales, regulamos el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, la salida masiva de capitales. No podía ser algo que nos afectara el tipo de cambio y hacernos una devaluación como la que pasó en otros países, que generara una caída de salarios, una recesión. De la misma manera que se reguló la entrada de importaciones para defender la industria nacional. De la misma manera que se intervino y reguló desde el Estado protegiendo los derechos de los trabajadores para que la paritaria no fuera la baja con respecto a la inflación. Se tomaron las medidas contrarias. Y es una respuesta a la crisis. Claro, no es fácil porque si te ponés a regular en favor de la economía la tasa de interés, capaz que al banquero no le gusta tanto. Si te ponés a regular el ingreso de importaciones para que no fundan todas las pequeñas empresas, probablemente al círculo de importadores no le guste tanto. si te ponés a trabajar para que los salarios estén sistemáticamente por encima de cualquier aumento de los precios, probablemente a quienes buscan lo contrario no le guste tanto. Es decir, que enfrentar una crisis en nombre de las mayorías populares es una cuestión políticamente complicada, pero ha sido una solución y una respuesta para la crisis. Y quiero para terminar dejar dos elementos cortitos para el análisis. El primero es este. No me quedé ni Gisela. Se pasó. Bueno, ahí voy. Kicillof. El primero es este. El primero es este. Lo que quiero decir es que cuando uno lo ve a Macri, cuando uno lo ve a Macri tratando de aplicar su recetario neoliberal, tratando de aplicar muchas de las políticas de los 90 con el discurso de los 90 modificado, soft, tuneado, coacheado, cuando lo ve, no es que suena raro, no es que es en clave de farsa. A veces es una ridiculez y una impostura que se choca de frente con los hechos. Macri se tomó un avión para firmar el Tratado de Libre de Comercio del Pacífico cuando Trump estaba rompiendo ese tratado y sacando a Estados Unidos. Pero... Ahora, le dejó entrar los chanchos el día anterior a que no nos dejaran entrar el biodiesel. eran 50 palos contra 1.500. Es un desastre. Y esto es una gran ventaja. Los gobiernos neoliberales de la región son absolutamente anacrónicos, lejos de ser una derecha moderna, una derecha nueva. Son gobiernos llenos de naftalina. Son fósiles que después se podrán venir a disfrazar de otra cosa, la podrán tratar de vender de otra manera, pero es así y sus políticas económicas son todas así. Y con esto cierro. ¿Qué es lo que hemos visto entonces? Era la segunda. Con esto cierro. Cuatro minutos pasados. Cuatro minutos. Bien. Vamos a tener que democratizar dos minutos. Y entonces, ¿cómo afrontar esto? Porque yo estoy de acuerdo que no hay que menospreciar, que no hay que pensar, no, absolutamente, hay que tomárselo muy en serio porque es el poder económico gobernando. Yo creo que nadie de nosotros ha menospreciado esto o ha subvaluado esto que está ocurriendo porque gobierna acá como gobierna en Brasil, como quiere gobernar en toda la región y como, digamos, gobierna con instrucciones que vienen, emanan de lugares muy oscuros y que han traído mucha tragedia y que están trayendo como lo mostramos hoy, ya están trayendo mucha tragedia. Entonces, no es que lo estamos menospreciando, lo que quiero decir es que acá hay una clave porque con esto quiero terminar, ¿qué es esa famosa idea del ensayo y error? es que ellos tienen un recetario para aplicar, saben qué programa tienen, pero lo están aplicando con la profundidad y a la velocidad, no que les recomienda el gradualismo, que les recomienda algún texto, algún gurú, aplican las reformas neoliberales en tanto y en cuanto y hasta dónde los dejamos aplicarlas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Estamos? ¿Estamos? Yo sabía que esto iba a pasar igual con Axel, sabía, sabía. Última frase y termino. Sabía, sabía. No es ensayo y error, es un intento que choca con una resistencia. Y podría enumerar, pero no tengo tiempo, la cantidad de cosas que trataron de hacer y no pudieron hacer porque estaba la gente en la calle. Nuestro desafío es convertir esa resistencia en una oposición que vuelva a gobernar la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, comenzando también con las formalidades que son importantes. Me vais a permitir un primer recordatorio para mí de carácter doméstico y muy sentimental que tiene que ver con enviar un abrazo al pueblo de Cataluña y al pueblo de Barcelona que hoy se ha movilizado a centenares de miles no solo para decir no te nimpó, no tenemos miedo, sino también para rechazar, para enfrentar, para desafiar con una sonrisa al terrorismo, pero también a quienes intentan utilizarlo para dividir a los pueblos, para enfrentar a los pueblos, para sembrar el racismo o para hacer negocio vendiendo armas. Hoy yo me siento orgulloso de mi país y me siento orgulloso del pueblo de Cataluña y quiero comenzar mandando un abrazo. La segunda formalidad es el agradecimiento de la organización del foro y de la invitación porque considero que constituye un episodio más en un diálogo que venimos desarrollando desde hace ya varios años con los compañeros que comparto exposición, con muchos compañeros y compañeras que veo entre el público. Hemos podido en muchas otras ocasiones ir discutiendo, es verdad que en formatos diferentes, pero en lo que va siendo una especie de diálogo continuado entre experiencias políticas e intelectuales diferentes, aplicadas a escenarios particulares y diferentes, pero que sin embargo se miran con inmenso respeto, con inmenso cariño y con voluntad de aprender unas de otras. Yo me acuerdo aquí el foro Emancipación e Igualdad en el teatro Cervantes, fue en verdad, y tengo que decir que cada vez que he podido participar en alguno de los eventos y que he podido discutir no han sido solo eventos digamos de carácter propagandístico en el que nos calentamos la piel, nos decimos cosas hermosas, sino que han sido también eventos que han servido para una reflexión intelectual que a nosotros nos han animado en muchas de nuestras experiencias y de nuestra práctica política y que por tanto creo que hay un diálogo en marcha que hay que fortalecer, que no tiene solo que ver con cuando nos mandamos ánimo, con cuando nos mandamos saludos, con cuando nos apoyamos en nuestras luchas y en nuestras resistencias, sino también con un intercambio fecundo y fértil de experiencias y de reflexión política en el que creo que se inscribe este foro. Y quería, ya no solo a título individual, sino a título del conjunto de los compañeros de la fuerza política que represento, daros las gracias porque nosotros aprendemos mucho, además del calor que recibimos, aprendemos mucho de la discusión y del intercambio de experiencias. Se discute mucho y es el tema que quiero abordar sobre si estamos ante algo así como una especie de oleada restauradora o de oleada reaccionaria que recorre América Latina y que también tendría sus manifestaciones en Europa. ¿Está viniendo algo así como una restauración neoliberal en la región? Creo que tenemos que caracterizar esta oleada, este conjunto de cambios de signo conservador, fundamentalmente lo podíamos discutir ayer con unos compañeros, como una insubordinación de los privilegiados. A lo que estamos asistiendo es a una rebelión de los privilegiados contra cualquier intento de tener que someterse a reglas democráticas de juego. En Europa se expresa como una ofensiva oligárquica contra los pactos sociales de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial y como una ofensiva contra el Estado del Bienestar y aún no solo contra derechos concretos o contra servicios públicos concretos sino contra la mera idea de que los sectores populares tengan participación en el Estado y que el Estado tenga alguna responsabilidad para con los sectores populares. Y por tanto es una larga ofensiva es una larga ofensiva oligárquica de signo reaccionario contra los pactos sociales de posguerra. Pero en América Latina se expresa también como una suerte de venir a reclamar con furia lo que entienden que es suyo y que siempre ha sido suyo por derecho de nacimiento. Hay en la oleada reaccionaria y en la oleada de restauración de signo conservador un marcado signo de concepción patrimonialista del Estado. Las élites y las minorías privilegiadas no están discutiendo y eso es un error que se cometió durante mucho tiempo en los ámbitos progresistas no están discutiendo si hay más o menos Estado. Lo que están discutiendo es si el Estado puede servir a algunos intereses diferentes de los intereses estrechos y exclusivos de minorías. Y lo están discutiendo con la furia del que entiende que se le ha usurpado algo que era suyo por derecho de nacimiento y que entiende que nuestro paso por las administraciones públicas por el poder político es una especie de anomalía medio animalesca os acordaréis aquí de la aluvión zoológica es una especie de anomalía que el tiempo y la razón tendrán que acabar corrigiendo porque los lugares de poder son lugares que por una razón previa a la democracia les pertenecen. Luego a veces las elecciones aciertan y les confirman ese lugar de poder normalmente y algunas veces se viven temporadas que ellos llaman que son temporadas para ellos siempre conflictivas. El conflicto político para las élites es cuando ellos no gobiernan. Esta oleada restauradora está también marcada por una cierta por una idea que no tiene nada de innovadora sino que es una idea extraordinariamente vieja y de consecuencias nefastas que es la exigencia por parte de los grandes poderes de que vuelva a imperar única y exclusivamente la ley del más fuerte. Y por tanto una especie de rebelión digamos aristocrática que reclama que ellos no tienen que someterse a ninguna suerte de acuerdo social que no tienen que someterse a ningún conjunto de normas y que hay poderes naturales que están por encima del Estado de Derecho y que están por encima de cualquier pacto que las sociedades se puedan dar. Hay ahí también una reivindicación una reivindicación que en realidad ha intentado durante mucho tiempo y lo decía Rinesi antes destacar que la libertad se defiende en sentido negativo contra el poder siempre amenazante del Estado cuando en realidad lo que está reivindicando es que los grandes poderes los verdaderos poderes que dominan nuestros países y que dominan el mundo los poderes salvajes se puedan seguir comportando de una forma marcada exclusivamente por una dinámica de depredación y no es por tanto una ofensiva de carácter aquí es posible que discutamos no es posible no es por tanto una ofensiva que esté marcada en primer lugar por la voluntad de restaurar una parte de los beneficios perdidos digámoslo claramente una parte de las oligarquías en América Latina con los gobiernos de signo nacional popular no han retrocedido excesivamente en sus riquezas y en sus ganancias también porque ha sido un ciclo que ha permitido la inclusión digamos la inclusión social sin excesivos ataques a las condiciones de vida concretas de las minorías privilegiadas no era una cuestión económica fundamental la que les ofendía es una cuestión de carácter principalmente político las minorías privilegiadas no pueden decir en ninguno de los países que han vivido procesos de emancipación social y de emancipación nacional que han perdido derechos con los gobiernos populares en la lista de agravios que pueden poner no pueden poner un solo derecho que les haya sido erosionado más que un derecho de señores que es el derecho por el cual entendían que los países eran suyos por derecho de conquista y por tanto es una especie de agravio moral al que enfrentan que es el agravio por el cual durante un tiempo una irrupción plebeya les ha arrebatado lo que tenía que ser suyo por derecho de nacimiento así que la disputa que andaba era una disputa fundamentalmente política así se explica que puedan haber conseguido victorias políticas en lugares donde los números no les acompañaban que hayan podido conseguir victorias políticas en lugares donde las condiciones sociales y económicas directas no acompañaban o no parecían acompañar la posibilidad de un cambio de signo político en los gobiernos de cada uno de los estados ahora bien sería muy fácil que en un encuentro en el que compartimos pasiones compartimos afectos compartimos proyectos digamos nos conformáramos con enumerar cuánto de buenas y de buenos somos nosotros cuánto de pérfidos son los 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 adversarios y cuánto faltará para que esa situación se corrija hay que tomarse me parece en serio una parte de esa insurrección de esa insubordinación de los privilegiados para entender cómo es que esa insubordinación de los privilegiados es capaz en algunos momentos de conquistar mayorías de construir mayorías políticas sólidas el partido popular que gobierna en mi país ha hecho políticas que han aumentado la desigualdad como no había conocido las últimas dos generaciones en la historia de mi país ha hecho políticas que han dificultado hasta el extremo el mantenimiento de la posibilidad de las pensiones públicas porque ha pulverizado las condiciones de negociación en los centros de trabajo y los salarios ha hecho políticas que han hipotecado el futuro de las siguientes generaciones de españoles que han entregado mucho más poder y mucha más concentración de riqueza a los oligopolios de lo que habíamos conocido en las últimas décadas han hecho políticas que han condenado la mitad de la juventud española a saber que tiene que elegir entre la precariedad la emigración o la resignación han hecho políticas absolutamente desastrosas para el conjunto de las mayorías sociales bien tienen 7 millones de votos nosotros 5 tampoco tienen 7 millones de votos no son 7 millones no son 7 millones de intereses oligárquicos y tampoco basta tampoco alcanza con decir que son 7 millones de personas que están engañadas porque es que las televisiones juegan para ellos y a sus servicios eso no es ningún dato nuevo todas y todos los que estamos aquí cuando nos apuntamos a militar por primera vez ya sabíamos que jugábamos en campo contrario que ellos tenían la inmensa medida de los medios de comunicación de los poderes fácticos eso ya lo sabíamos no podemos contentarnos con una especie de digamos receta moral que nos tranquiliza y que dice bueno es que como peleamos con una buena parte de los elementos en contra eso justifica hay siempre y esto soy consciente de que es una tesis polémica una parte de verdad en el adversario una parte de verdad que yo quiero que yo quiero combatir pero que nos tenemos que tomar en serio porque en política y yo creo que esto es una de las peores lecturas o de las peores herencias que la interpretación más vulgar del marxismo nos dejó no existe algo así como la falsa conciencia no existe algo así como los falsos intereses gente que tiene unos intereses pero vota por otros existen proyectos horizontes objetivos o identidades que son capaces de fundar mayorías que giran el rumbo de los países en un sentido o en otro y que por tanto no las tenemos que tomar como hechos reales decía Eduardo Ardo antes y me parece fundamental que digamos que que del nombre del foro hay que tomarse en serio construcción y nuevas pero 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 decías la parte de construcción porque los intereses no están dados esperando a que alguien lo represente y por tanto que hay una que hay una batalla política que no nos van a solucionar ningún empeoramiento de las condiciones nosotros llevamos una larga década de empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro país y una larga década de acumulación de infamias desvergüenzas y canalladas protagonizadas por las élites que han secuestrado a las instituciones de nuestro país ninguna acumulación de desvergüenzas de canalladas de atropellos ni de chapuzas no sé si chapuzas tiene traducción van a sustituir eh van a sustituir la construcción de una alternativa posible que haga que quienes están indignados hartos resignados o tristes con el orden actual de las cosas vean vean que tienen a su disposición la posibilidad o la alternativa de un orden nuevo algunos elementos sobre esta cuestión de la restauración conservadora en primer lugar y yo sé que esto lo digo con inmenso respeto y con inmenso cariño creo que todos los que estéis aquí o muchos de los que estéis aquí pudisteis ver cuál fue el recibimiento que nosotros le procuramos a vuestro presidente cuando vino a España y al Congreso de los Diputados pero pero que las elecciones se pierdan es normal las elecciones siempre se pierden en algún momento no es un dato menor y es un dato que dice mucho de victorias populares y democráticas en el continente que después de una larga primavera democrática las élites para restaurar su poder de clase lo hayan restaurado mediante las urnas y no mediante el genocidio y eso es un dato que me parece que es fundamental digamos la restauración de los poderes conservadores ha sido una restauración que se ha hecho a través de las elecciones y las elecciones siempre en algún momento se pierden es que esa es la prueba de que son elecciones libres claro que se pierden en algún momento eso no significa que la pérdida de los gobiernos o que las derrotas electorales signen el final de los procesos de transformación histórica las elecciones a veces se pierden y a veces se ganan la gente como nosotros naturalmente normalmente las pierde y a veces las gana aquí las ganáis un poco más y a veces las gana que se pierdan elecciones no es un signo de derrota necesariamente hombre preferimos ganarlas pero no es un signo de crisis de los proyectos claro que hay alternancia lo fundamental no es si hay alternancia en quien se sienta en los sillones de poder presidencial lo fundamental es cuanto de alto se pone el suelo mínimo de derechos de inclusión de democracia de redistribución de la riqueza a partir del cual los que después llegan al poder tienen que seguir construyendo y eso tiene que ver con la necesaria conciliación de dos principios irrenunciables que hay que poner a dialogar que es la voluntad digamos de emancipación social en términos clásicos la voluntad socialista con la voluntad irrenunciable al pluralismo político y eso significa que siempre hay momentos de alternancia en el poder que siempre hay momentos en los que el adversario gana vamos a intentar que sean cortos pero siempre hay momentos en los que el adversario gana el problema no es que el adversario gane las elecciones el problema es en qué condiciones hereda el país y en qué condiciones nos lo deja cuando nosotros recuperamos el poder político para gobernar en favor de las mayorías sociales y eso no tiene que ver solo con los resultados de las urnas tiene que ver con un conjunto de transformaciones institucionales sociales culturales jurídicas que son las que en realidad dirimen el poder real en los estados en Europa después de la gran ofensiva conservadora digamos que siempre representamos como animal mitológico en la Thatcher de infausto recuerdo claro que hubo alternancia electoral y gobernaron formaciones de centro izquierda que se llamaban a sí mismas socialdemócratas y reformistas no hicieron una sola reforma porque se llamaban a sí mismas socialdemócratas que sin embargo respetaron en lo fundamental la construcción del estado neoliberal hecha por el adversario esa fue una buena parte de la victoria neoliberal en Europa no que ganaran elecciones sino que incluso cuando ganó elecciones el adversario el adversario tuvo que gobernar de manera muy similar a como habían gobernado ellos antes y lo tuvo que hacer por una serie de transformaciones en el imaginario de los pueblos en el sentido común de lo que queríamos posible o imposible justo o injusto al alcance o no al alcance por una serie de transformaciones de la estructura económica por una serie de transformaciones de la estructura social de nuestros países por una serie de transformaciones jurídicas que hacían que el que venía después venía limitado constreñido por la construcción hegemónica que había hecho el que había gobernado antes la segunda apreciación tiene que ver con que las derechas han aprendido esto y las derechas que han regresado evidentemente no son nuevas digamos la ley del más fuerte y la ley de la selva no tiene nada de particular innovador ni tiene nada de cambio por cierto a mí me molesta particularmente que aquí hablen de cambio y que griten si se puede los que vienen a restaurar los poderes de las minorías pero son son derechas por las que sí que ha pasado que sí que han registrado la experiencia de los gobiernos progresistas digamos no es verdad que la restauración sea simplemente una restauración de tabula rasa y que vengan a conformar el país como si no hubieran sucedido 12 años de gobierno nacional y popular ellos desearían eso pero no ese es el programa político inmediato el programa político inmediato se hace cargo de algunas de las transformaciones de época y las aunque no le guste las incorpora como si fueran suyas para construir un proyecto de estabilidad política tal es así que las nuevas derechas en toda la región mantienen algunos de los programas y de los avances sociales hechos por los gobiernos populares y uno puede decir los mantienen de boquilla pensando en cuartearlos o en fragmentarlos dentro de un tiempo bueno sí pero que los mantengan es un dato es un dato tanto de la fortaleza de esas construcciones que la gente ya no siente como un como una atribución que le dio un partido político sino como un derecho consustancial al hecho de ser argentino ecuatoriano boliviano y eso es una victoria cultural nuestra y es una victoria que es y es una victoria que es tanto más fuerte y es una victoria que es tanto más fuerte cuanto que nadie la va a agradecer en las urnas pero eso es una victoria cultural de primer orden profundísima que la gente cuando acuda a las urnas ya no agradezca la asignación universal por hijo significa que ha asumido que eso es un derecho no por votar a uno a otro sino que es un derecho por ser argentino eso significa por tanto que se ha construido un suelo mínimo relativo no es que vaya a estar ahí siempre hay que defenderlo hay que protegerlo hay que expandirlo pero que se ha construido un suelo mínimo que ha transformado el país con independencia incluso de los que vengan después claro esto no es digamos una receta para sentarse a dormirse en los laureles y decirá bueno pues nada ya está nunca lo van a revertir van a revertir lo decía Excel antes todo lo que puedan no hay un programa gradualista hay un intento de digamos probar a ver hasta dónde hay resistencia si hay poca hasta la cocina si hay mucha pues lo poquito que puedan pero las derechas que regresan no regresan no regresan intactas como si por ellas no hubiera pasado la experiencia de gobierno de nuestros formadores regresan haciendo ese cargo de esa experiencia regresan con un lenguaje con un programa de políticas públicas con una forma de presentarse en sociedad que registra los cambios que ha pasado en un cierto sentido la construcción de nuevas mayorías de signo nacional popular y democrático tiene que hacer lo mismo no pueden ser mayorías que se limiten exclusivamente digamos a una lo digo con inmenso cariño a un ejercicio de nostalgia que aspire a recuperar el tiempo pasado tiene que ser tiene que ser una construcción y una articulación de mayorías que se haga cargo de que que se haga cargo del macrismo que se haga cargo de la experiencia que está sucediendo ahora que se haga cargo de que expresa eso sobre los deseos las expectativas los miedos o los anhelos en este caso de la sociedad argentina nosotros para ponerlo en ejemplos concretos nosotros no podemos nosotros vamos yo estoy convencido que nosotros vamos a gobernar España y cuando gobernemos no podemos gobernarla como si no hubiera sucedido todo el largo ciclo de envilecimiento en el cual ha habido partidos políticos que han sustentado su victoria en prometerle a los demás que hay un tercio de la población que se va a ir básicamente a la mierda pero que a ti puede no tocarte ese proceso de envilecimiento social de destrucción de los lazos comunitarios es un proceso que ha marcado a fuego nuestras sociedades la diferencia entre ser una fuerza meramente izquierda y ser una fuerza nacional popular es hacerse cargo del conjunto de nuestro pueblo aún con los anhelos y con los deseos que no compartimos otra característica de la ola de restauración o de la ola conservadora tiene que ver con una especie de postulación que ha sido ratificada mayoritariamente por una parte de la sociedad y aquí lo habéis vivido como ola de restauración pero nosotros lo hemos vivido como el mantenimiento a la defensiva en el poder de un partido marcadamente desprestigiado como es el Partido Popular y la derecha en España incapaz de ofrecer un horizonte nuevo en España pero que todavía puede aún retrocediendo atrincherarse atrincherarse en las instituciones para no tener que rendir cuentas por el inmenso sufrimiento que han causado a nuestro país en los últimos años y cuando han logrado eso ¿cómo lo han logrado? lo han logrado con una retórica de la normalidad y del fin del conflicto y tenemos que prestarle atención a esto esa retórica del fin del conflicto nosotros sabemos que es una retórica mentirosa porque en realidad cuando está hablando del fin de la conflictividad de ser un país normal de que se acabe la polarización política lo que está haciendo es intentar privatizar el conflicto lo que está diciendo es lo que está intentando hacer es disolver los lazos de comunidad para que el conflicto la violencia el antagonismo lo vivamos de uno a uno solos en casa y por tanto para que no haya una discusión sobre las paritarias lo que haya es miedo de un trabajador solo aislado a qué condiciones tendrá de trabajo no haya miedo a si te pones enfermo vas a tener un servicio nacional de salud gratuita que te va a curar lo que haya es un miedo individual de uno claro que hay conflicto la derecha no termina con el conflicto lo que hace es que lo mete debajo de la alfombra y nos obliga a librarlo como seres aislados solos miedosos sin recursos sin comunidad a la que pertenecer pero sin embargo esta retórica del final del conflicto de acabar con la polarización de anestesiar las diferencias a la sociedad es una retórica que en muchos momentos consigue aglutinar o articular una mayoría y tenemos que hacernos cargo de por qué sucede y de cómo lo revertimos y ahí hay que notar una importante brecha entre cómo vivimos la política quienes le entregamos la vida a la militancia y cómo la viven nuestros pueblos y es fundamental y en todos los procesos históricos de cambio hacen falta digamos minorías activas con la capacidad de empujar el horizonte de lo posible más allá con la capacidad de galvanizar las esperanzas las energías las ilusiones de un pueblo con la capacidad de organizar de cuando cunde el desánimo instaurar la esperanza de cuando cunde la desorganización o la fragmentación construir la unidad el papel de las minorías es fundamental pero las minorías tienen que recordar que son minorías no pueden perder nunca la temperatura el termómetro del sentir social de sus países y los pueblos y esta seguramente yo creo otro de los errores digamos de la izquierda tradicional no quieren hacer revoluciones toda la vida no quieren hacer historia todos los días de la semana nosotros sí pero eso es una enfermedad que tenemos nosotros que cada uno se la trata como puede y eso significa que tenemos que hacernos cargo también de un cierto deseo de normalidad y de cotidianidad que a veces expresan nuestras sociedades ¿para qué? ¿para dejar de avanzar? no pero para planificar con un horizonte de largo recorrido que los procesos de transformación son procesos que viven una dinámica de flujo y reflujo no viven siempre en auge lo digo con respeto pero solo los trotskistas creen que los pueblos viven en revolución permanente todos los días en realidad se producen procesos de flujo y de reflujo y una fuerza política revolucionaria no es la que la que interpela y convoca a su sociedad a su pueblo a su ciudadanía todos los días a hacer la revolución sino la que tiene ese objetivo ir transformando las condiciones de vida para construir países más justos más democráticos más libres pero se lo plantea haciéndose cargo de que hay momentos en los que viene la ola de su vida y ahí nosotros tenemos que radicalizar profundizar y acelerar pero siempre hay momentos que viene la ola de bajada es muy fácil ser militante político revolucionario cuando la ola viene de su vida y cuáles son las tareas cuando la ola parece que viene de bajada es digamos solo enfadarnos solo convocarnos a la nostalgia no es haber preparado antes y preparar después las conquistas sociales culturales e institucionales que nos van a permitir resguardarnos y decir es verdad nos hemos ido pero no del todo nos quedamos hasta aquí aprendamos de cómo lo hace la derecha me quedan qué responsable siete minutos es que en la tele española no nos dejan hablar mucho aprendamos aprendamos de qué construyeron las derechas en todos nuestros países para que incluso cuando perdían el poder perdieran solo una parte y había toda una red de la sociedad civil de intereses económicos de fundaciones de lugares donde refugiarse desde los cuales preparar un cierto regreso e ir normalizando una visión alternativa de lo que sucede el último apunte sobre esta ola restauradora lo decía antes es que y en esto yo creo que sí que estaríamos de acuerdo la economía no nos va a resolver ninguna tarea que no hagamos exclusivamente con la política me perdonáis pero yo no creo que la gente vote con el bolsillo la gente vota con el corazón y con las entrañas claro que influye el bolsillo pero el bolsillo por sí solo no significa nada tiene que ser explicado en Europa durante mucho tiempo la hegemonía de una ideología profundamente conservadora ha convertido a los pobres emprendedores de tal manera que la culpa de la pobreza de la exclusión o de la precariedad era de que no te habías esforzado suficiente de que no habías emprendido lo suficiente de que no no sé de que todavía no había llegado tu momento pero que estaba a punto de llegar las condiciones sociales y económicas por sí solas no significan nada son muy importantes pero digo en términos políticos no tienen ningún significado intrínseco que nosotros vayamos a desvelar es un significado que hay que construir así puede pasar que haya un gobierno que pese a los ajustes pese a los tarifazos y pese a la represión se pueda presentar como el abanderado de la ilusión del ascenso de la modernización o del futuro y no basta con decir que eso sea mentira porque en política no existe algo así como la mentira es una construcción que es real en la medida en que una mayoría de los argentinos se la cree y por tanto es una construcción que tenemos que combatir como una construcción real y que hay que combatir también en el terreno de las palabras y en el terreno de las ilusiones no se puede dejar en modo alguno digamos nosotros siendo una especie de no sé si aquí se usa la expresión como de pepitos grillos mensajeros de las malas noticias de los malos números de los malos datos de lo que sucede mientras que se le deja al adversario construir un relato ilusionante y que responde a unos ciertos anhelos siquiera sea en forma distorsionada siquiera sea en forma falsa pero unos ciertos anhelos de la sociedad siempre cuando el adversario nos gana en lo que hace hay una parte de razón hay una parte de razón que nos tenemos que obligar a entender no a entender para aplaudirla entender para derrotarla pero hay siempre una parte de razón hay siempre una parte de deseos anhelos o esperanzas que el adversario ha sido capaz de vehicular la esperanza del ascenso social individual o de la meritocracia de la meritocracia por parte de tipos que nunca trabajaron y que lo heredaron todo pero la meritocracia la normalidad y el fin del conflicto el deseo de la seguridad de la seguridad ciudadana que nosotros sabemos que las políticas de la exclusión de la ruptura de la cohesión social de la estigmatización y de la criminalización solo las empeoran en el medio plazo pero eso no significa que ese deseo no sea un deseo digamos que se exprese y que movilice un voto concreto no hay condiciones sociales ni económicas que por sí solas vayan a precipitar el cambio político la disputa es fundamentalmente una disputa por el sentido y una disputa por la explicación de lo que nos pasa y por la construcción de una articulación de las diferentes ilusiones esperanzas y expectativas que frente a la promesa de que a uno o a uno individualmente le puede ir mejor en la ley de la selva y en el sálvese quien pueda nosotros reestablezcamos la promesa de que nos va mejor cuando nos cuidamos de que nos va mejor cuando construimos comunidad que nos va mejor cuando restauramos lazos de solidaridad que nos va mejor cuando hay instituciones más sólidas que nos va mejor a todos pero también a los poderosos cuando los poderosos no están emancipados ni no están por encima de la ley por encima del derecho ojalá tuviéramos y creo que esa es una cosa que compartimos por desgracia tuviéramos oligarquías que entendieran que también a ellos les va mejor cuando pagan impuestos cuando hay infraestructuras cuando hay servicios públicos cuando hay un estado que planifica que desarrolla y que asegura la cohesión social a menudo a menudo son oligarquías a las que les encanta irse de vacaciones a sitios que glorifican pero de las que se olvidan de una buena parte digamos les encanta ir de vacaciones a lugares donde qué sé yo no se quejan de la seguridad porque pueden estar hasta las tantas de la noche por la calle se olvidan de que eso se ha construido también sobre la redistribución de la riqueza sobre el combate de la exclusión sobre políticas públicas determinadas ojalá tuviéramos oligarquías que entendieran que va también en su beneficio contribuir a la cohesión social y al desarrollo nacional que va también en su beneficio instaurar un pacto social que a ellos no les quita ni un solo derecho y que asegura que ellos no van a ser ciudadanos de primera porque ya no hay ciudadanos de primera y de segunda pero si no lo entienden hay que construir las mayorías que tengan la fuerza como para imponerlo democráticamente hay una parte de esta pelea que tiene que ver con asumir esa dinámica que decía de flujo y de reflujo de avance y de retroceso que nos permita construir las posiciones mínimas a partir de las cuales retomar un proyecto de transformación histórica que no se agota porque se pierdan unas elecciones que yo creo que en la Argentina no está agotado que desde luego en nuestro caso sigue trabajando y sigue en expansión incluso si todavía no hemos conquistado una mayoría de signo diferente que permita gobernar España más al servicio de los españoles que de la política económica que le conviene a la señora Merkel pese a que todavía no hayamos hecho eso es importante que nosotros retengamos o apunto para la discusión que nosotros retengamos dos o tres cuestiones en primer lugar como los países y los pueblos no pueden vivir permanentemente en excepcionalidad no pueden vivir permanentemente en la hiperpolitización y en la hiperagitación tampoco vosotros es importante que nosotros le disputemos al adversario la idea del orden y de la institucionalidad fundamentalmente porque tenemos un adversario que tiene el extremo cinismo de plantearse como el el adalid del orden y de la institucionalidad cuando ese ¿cómo se pueden presentar como tipos representantes de Estado de Derecho unos tipos que acaban de desaparecer a un señor que no aparece? ¿cómo se pueden representar a sí mismos como partidarios del orden unos tipos que básicamente se dedican a desorganizar la vida a la gente que básicamente se dedican a instaurar la ley del sálvese quien pueda que sabemos que no es solo que sea injusta es que nunca ha funcionado si el problema fundamental es que nosotros les tenemos que ir a discutir ellos a menudo nos regalan con una cierta condescendencia sí que nosotros somos más compasivos que nos duelen más los dolores sociales pero que en realidad los que saben hacer funcionar los países son ellos hay que discutirles de manera radical que ellos puedan representar el orden a nosotros nos concedieron desde muy pronto cuando nosotros irrumpimos en la política española que nuestras razones eran más justas que eran más hermosas o incluso que podían ser más emocionantes eso es menos radical los poderosos no le tienen miedo a gente que le cante las 40 o que le diga los sinvergüenzas que son le tienen miedo a gente que le digan algo mucho más radical que es no necesitamos gobernamos mejor nuestros países nosotros somos más capaces nosotros de instaurar orden si algo les ha dolido de manera drástica en nuestro país no es que nosotros les digamos las cosas que hace mal el gobierno nacional las chapuzas los desastres que construye el gobierno nacional contra la mayor parte de nuestra sociedad en España si algo les ha dolido de forma drástica es que auguraban que cuando nosotros ganáramos las elecciones en algunas ciudades o en algunas regiones se iba a asumir el caos absoluto las alcantarillas no tragaban agua se apagaban las luces se iban las inversiones extranjeras y hoy y hoy a dos años de nuestra entrada en algunos gobiernos municipales no pequeños como la ciudad de Madrid como la ciudad de Barcelona si hay algo que les hiere profundamente es que podemos comparecer ante el conjunto de la ciudadanía haya votado lo que haya votado por ejemplo de la ciudad de Madrid de la ciudad de Cádiz de la ciudad de Zaragoza de la ciudad de Coruña o de la ciudad de Barcelona diciendo es posible que no haya votado por nosotros pero hemos reducido la deuda hemos puesto orden en las cuentas hemos incrementado el gasto social hemos incrementado el empleo la protección social y hemos puesto orden y hemos vuelto a que las instituciones estén al servicio del interés común y no del interés de unos pocos hay que disputarles la idea del orden hay que disputar la idea del orden no solo para los nuestros sino fundamentalmente para aquella gente que no nos acompaña y la transformación más radical no se va a dar cuando esa gente nos vote la transformación más radical se va a dar cuando esa gente reconozca o disfrute de una buena parte de las conquistas alcanzadas también para ellos nosotros no podemos esperar que nos las agradezcan una buena parte de ellos nunca van a agradecer esas conquistas pero las van a disfrutar y sus hijos y sus hijas las van a disfrutar eso es una victoria nuestra eso es una victoria de los procesos de transformación y es una victoria que nos permite comparecer ante el conjunto de nuestra sociedad diciendo no es solo que digamos cosas más hermosas no es solo que se nos ponga la piel de gallina cuando nos encontramos no es solo que proclamemos un futuro más hermoso más prometedor más bello más justo es también que tenemos la capacidad de garantizar hoy en el aquí y el ahora lo decía Axel entonces cuando nos tuvimos que reagrupar en la larga década de los 90 y de los 2000 que parecía que costaba muchísimo reagruparse nos reagrupábamos diciendo otro mundo es posible hoy nos reagrupamos diciendo dejadnos hacerlo no entorpezcáis no pongáis zancadillas no saboteéis no destruyáis dejadnos hacerlo dejadnos construirlo y esa pelea esa pelea para construirlo esa pelea para construir la fuerza cultural la capacidad de dirección de imprimir un rumbo de nuestro país que incluso nuestros adversarios tengan que acompañar aún a regañadientes aún arrastrados aún con la boca chica esa pelea por imprimir un rumbo diferente un horizonte diferente para nuestras sociedades es una pelea lo decía antes de carácter fundamental marcadamente cultural pero es también una pelea que tiene que ver y era y era la idea central que remarcaba antes con la capacidad de hacerse cargo también de aquellos que hoy nos simpatizan o que no van a simpatizar con nosotros la capacidad de hacerse cargo de un proyecto nacional que incluya al adversario y esto no solo por pluralismo no es una especie de digamos alarde como de democratismo es porque son más sólidas las conquistas las conquistas son más sólidas cuando somos capaces de dibujar un orden en el que el adversario tiene un hueco no en el puesto de mando pero tiene un hueco la pregunta que ahora nos tendríamos que hacer es en situaciones diferentes el adversario ha sabido leer algunos componentes del sentido común de época y movilizarlos en un sentido conservador y oligárquico quedan sin duda núcleos de buen sentido en el sentido común de época que pueden ser aprovechados y movilizados en un sentido progresista en un sentido alternativo elijamos bien las batallas no liberemos las batallas donde nos cita siempre el adversario elijamos nosotros en qué terreno las damos marquemos nosotros qué batallas le queremos librar cuáles son las fundamentales y cuáles son las que libraremos cuando hayamos hecho más acumulación de fuerza cuáles son las que queremos librar ya, hoy, mañana para infringirle derrotas hoy, ya y mañana y cuáles son las que vamos a librar cuando tengamos más poder más institución más fuerza jurídica más fuerza económica para librarlas elijamos las batallas elijamos las batallas diagnostiquemos bien qué ha hecho que gente beneficiada por la expansión de los derechos de la redistribución de la riqueza haya podido darlo a la espalda no regañemos no hay cosa peor que cuando las fuerzas progresistas se convierten en fuerzas que regañan a sus pueblos entendamos tendamos la mano construyamos para revitalizar mayorías que sean capaces de poner en marcha un proceso que no se ha detenido que ha sufrido un paréntesis un paréntesis que tenemos que hacer fundamentalmente un paréntesis breve y extraigamos lecciones de lo bien hecho y de lo que se podría haber hecho mejor para asegurar que la siguiente vez cuando recuperemos la posibilidad de que el Estado sirva al interés de las mayorías y no al interés de las minorías tengamos más capacidad de decirle a todo el mundo que somos la fuerza garante del futuro que somos la fuerza garante del orden que somos la fuerza garante de la justicia y que somos la fuerza garante de la libertad no tengo la menor duda de que vosotros lo vais a conquistar aquí más temprano que tarde y espero que no tengáis tampoco la menor duda de que nosotros también lo vamos a conquistar en Europa muchas gracias gracias